Como estos, hay que tener varias cosas en consideración. La primera, ya que estamos removiendo todas estas texturas, es que cubra muy bien las paredes, se cubra muy bien los artefactos que se puedan llenar de polvo. En este caso, así como lo están viendo, pues tanto los ventiladores como las paredes, los pisos, y todos especialmente que están trabajando en un balcón, pues se tiene que cubrir muy bien. Es una tarea ardua, pero vale la pena, porque se evita una frustración de limpiar paredes, de pintura, yeso y cualquier otra cosa que está por ahí, más los muebles, cubren los muebles muy bien una o dos veces. Así se aseguran de que de pronto si se corta el material, pues el plástico, pues de todas maneras tienen como cubrirlo con esa segunda capa. Entonces, si no se daña nada o se pinta nada. Entonces, hay varios principios que tienen que mantener en esto. Son muy sencillos. Lo primero es que la textura la mayoría de las veces se puso para ahorrar dinero cuando estaban construyendo esas casas. Entonces hicieron unos monstruos hermosos de casas y le pusieron ese material barato. Eso es verdad. Entonces ese material muchas veces esconde muchas esquinitas y cositas que están feas, porque pues eso es una cosa que no es uniforme y toda rara, toda extraña. Entonces, cuando uno quita las texturas van a quedar algunas imperfecciones de pronto de la máquina o del aparato que estaba utilizando para raspar o imperfecciones en los tornillos. Entonces tienen que buscar algo para resenarlo. Ya, yo ahora les muestro en un video cómo se hace eso, pero tienen que buscar la manera de resenarlo. Ahora, hay otra cosa y es que siempre cuando vayan, antes de pintar o antes de poner la pintura de base, siempre barran las paredes y pongan un ventilador a que saque el aire de la casa. Entonces tienen que entrar aire de algún lugar y sacarlo por otro lugar. Eso significa que van a perder temperatura. O sea, si tienen aire acondicionado en la casa o calefacción, pues reduzcanla o incrementenla dependiendo de qué temporada estén. Pero entonces, al hacer eso, pues se abre una ventana o una puerta y una ventana al otro lado donde hay un ventilador sacando el aire constantemente porque sale demasiado polvo. No, demasiado polvo. Eso es lo que pasa. Entonces van a quedar como una cucaracha de panadería, una cucaracha de panadería cubierta, utilicen máscara siempre. Eso es lo que pasa. Ahorita estoy limpio, pero va a quedar bien sucio. Entonces eso es lo que pasa con eso. Y así comienzan a trabajar muy bien. Entonces ahora ven cómo es el proceso. El proceso de remover textura de estos techos como el que estamos viendo acá. Hay varios pasos que se deben de seguir para que sea exitoso el proyecto. El primero es que se cubren todos los muebles que no se puedan sacar del lugar porque muchas veces son muy grandes y como solamente vamos a trabajar en el techo, pues no hay necesidad de removerlos. Y muchas veces no contamos con una ayuda apropiada para poderlo hacer. Entonces los cubrimos muy bien, muchas veces hasta con dos capas de plástico para que no vayan a ser afectados por la pintura, por el polvo y por todas estas cosas. Entonces, lo segundo es que siempre tengan a mano un ventilador que puedan poner en una ventana para que todo el polvo, mientras estén lijando, ahora no vamos a lijar, vamos a quitar toda la textura y ya les muestro cómo. Pero mientras vamos lijando, para que se vaya para un lado. Lo tercero es que se cubran bien las paredes con una cinta ancha, una cinta por ahí de dos pulgadas, que les ayude a tapar todo el lugar con este mismo plástico. Entonces el plástico se compra en cajas, estos plásticos son diseñados para trabajar en pintura, son de 12 pies de largos por 400 pies de, de 12 pies de anchos por 400 pies de largos. Entonces se cortan y se comienzan a ponerse todo el perímetro, para que cubra todas las cosas que están acá. También se deben cubrir los pisos muy bien para que obviamente la textura cuando caiga, o lo que cae en la textura, pues no se pegue en la superficie, en este caso no la ponga. Entonces esos son los primeros pasos para seguir y así tener un buen trabajo removiendo estas texturas. Una vez que hayan cubierto todas las paredes, procedemos a aplicarle agua con un atomizador, una bombita de agua a la textura. Entonces de esta manera comenzamos a aflojar el material de la pared. Nótese del techo, perdón, o cielo raso, nótese que en este caso el agua está siendo absorbida rápidamente. Hay en ocasiones, cielo rasos que han sido pintados y ellos requieren que se mojen más de una vez y que se raspen más de una vez, para poder comenzar a quitar las capas, tanto de la textura como del otro material. Una espátula que está diseñada para este tipo de trabajos, lo que uno hace es que comience a remover eso. Ahora no se frustren si no la tienen, utilicen muchos plásticos en el piso, si es el caso, si pueden recoger el material que se va cayendo. Pero en este caso, esta bolsita o esta espátula está diseñada para ponerle una pequeña bolsa de supermercado. Y después de que esa bolsita se llena o está lo suficientemente pesada, uno procede a depositarla en una bolsa o en algún recipiente donde se vaya a botar el material. Y así constantemente, si ustedes notan que de pronto, aunque en este caso todo está teniendo muy bien, pero si ustedes notan que de pronto hay más material ahí, cerciorense ahorita que está mojado, que lo pueden retirar, ya sea con esa misma máquina o con ese mismo aparato, o con otra espátula más pequeña, pero que remuevan todo ahora que está mojado. Porque si le quedan residuos, como este pequeño residuo que está por aquí, no se ve muy bien, pero si le quedan residuos, va a ser difícil después, una vez que esté seco. Entonces van a tener que lijarlo en vez de removerlo solamente. Ok, ahora lo que seguimos es con la reparación del techo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya removimos toda la textura del techo. Utilizamos el agua, la bombita, el aparatico que estuvieron ahora. Entonces, ahora lo que sigue es utilizar un material compuesto, como es el que se llama el drywall compound. Esta cosa que está aquí. Hay dos tipos. Este es para que se endurezca rápido, ahorita les explico por qué. Y este es para trabajar de una manera más suave. ¿Por qué lo digo más suave? Porque en algunas ocasiones, a donde estaban los tornillos, esos tornillos no fueron cubiertos muy bien, porque cuando retiran estas texturas es para evitar trabajar tanto. Y eso es un trabajo barato, ¿no? Entonces, usted coge un poquitico de ese material, yo tengo que hacer algo para transportarlo. Coge un poco de ese material y donde están los tornillos, que se descansa ahora donde están los tornillos, porque otra vez lo fue bien acabado, lleguen y pasan un poquito y lo limpian muy bien. Y otra vez, pasan un poquito de un lado y lo limpian en otro lado, otra vez. Y así se van en todos los tornillos. Se llama rápido, ¿no? O sea, como una persona profesional, ¿no? ¿Y no hay ni? Así que ven, y así, y así se van. Entonces, aquí en estas líneas, que están acá las grandes, van a utilizar una herramienta. Cuando ustedes crean que hay unas rayitas muy intensas por ahí, van a utilizar una herramienta un poco más ancha. Y esa es una cuchilla más ancha de trabajar en esto, ¿ya? Es como de 14 pulgadas. Entonces, mucho cuidado que estos son muy afilados. Son puntas muy agudas. Entonces, otra vez, cogen otro poquitico. En este caso, un poquito más. Y lo ponen en la superficie. O en otro poco más. Lo ponen en la superficie. Solamente tiene que estar por ahora. Están seguros de que lo están cubriendo primero. Están cubriendo el área. Así bien que no se preocupen por el grosor. Por ahora, ya les explico por qué. Lo ponen así. En el área donde están trabajando. Y entonces ya comienzan a quitarlo. Lo ponen así. Y comienzan a aplanarlo. Como la intención solamente es tapar los agujeros más pequeños. Entonces, también hay que dejar mucho ahí. Y así se hace más rápido. Usted lo limpia muy bien. Mueven su escalera. Y van para el otro lado. Y eso queda casi que no necesita lijarse. Aunque se va a lijar. Pero así de bonito tiene que quedar. Y no tan grueso. Entonces, otra vez. Ponen el material. Lo mueven muy bien. Lo recogen en un recipiente como sea. Este me gusta mucho. Y listo. Y se va moviendo. Y así es como se va reparando todos los orificios que hay ahí. Ahora, cuando ustedes tienen daños más grandes. Que no veo por así muchos. Pero hay otro material. Que es este material que está aquí. Este material se seca en 20 minutos. No se seca, perdón. Se endurece en 20 minutos. Y se puede lijar. Se puede moldear más fácil. Cuando se necesitan arreglar huecos. O daños más grandes que no les haya. O de pronto había un parche grandísimo que no se removió. Y que está en la cocina. Y que hubo un liqueo en la taza de baño de arriba. O lo que sea. Como sea. Entonces, ojo. Que el agua está bañándolo. Porque el techo está bañado. El roof. Entonces, para eso es. Para reparar cosas más grandes. Porque se seca relativamente más rápido. Y se deja trabajar. Y eso. Y eso. Se tiene que mezclar en pocas cantidades. En un material como ese. En un material como ese. Con agua. Y listo. Así se van arreglando las esquinitas. Y todas las cosas. ¿Por qué? Porque al retirar el material. Se van a. Se va a exponer mucho la cinta. Que está en la esquina. Y todo eso. Entonces. Esto ayuda. A que el trabajo se. Se. Se haga más rápido. Y como están viendo. Es toda una propia. La que estamos haciendo ahora. Entonces. En un horno mucho. Es que. Que ya se hayan secado. Los cielorrasos. Después de haber. Retirado toda la textura. Procedemos a lijar todo. Entonces. Eso se hace con un. Con un lijador. De palo. Como lo tenemos aquí. Con un lijador. De varilla. Para poder extenderlo. Con una extensión. Y con una lija. Mediana o fina. Para no hacer más daños. Entonces. Se debe ir corrigiendo. Cuidadosamente. Lugar por lugar. Hasta que se tenga. Toda la superficie lista. Si ustedes notan. Allá abajo. Tenemos un ventilador. Que está sacando aire. Por una ventana. Y eso se hace. Para mantener el fondo circulando. Y la puerta. De entrada. Está un poco abierta. Así el aire. Sigue pasando. Cuando tengan este tipo de moldura. Pues hay que corregir la moldura. Porque si ustedes notan. Pues estaría en un acercamiento. Si ustedes notan. La silicona que estaba puesta en la esquina. Entre la moldura corona. Y la pared. Pues es una silicona que se ve toda desorganizada. Toda fea. Entonces hay que cortarla. Removerla. Y hacer lo que acabamos de hacer en este lugar. Que se pone bien fina. Y se pone una nueva. Se limpia y se pone una nueva. ¿Ok? Entonces es que tienen que trabajar en esto. En otras ocasiones. Cuando están en los techos. Se encuentran que. Que hay molduritas. Bueno. En esa parte de la pared. No hay molduras. Abajo. Si teníamos molduras. Pero aquí no. Entonces. Cuando. Cuando están las molduras. Le han puesto un poco de silicona. Si o no. Se llama coquino. Es silicona masilla. Entonces. Esa masilla. Se ve fea. Porque todavía tiene esas partículas de. De la textura esa. Entonces. Con un pequeño. Cuchillo de. Si. Con un cuchillo de utilidad. Entonces. La cortan. Y la remueven. Después lijan. Y vuelven a poner. Una nueva. No es que se haga fácil. Es que ya había cortado. Antes de dejar el pedazo de video. Pero entonces. La quitan. Raspan un poquitico. Lijan un poquitico. Y pueden poner. Bueno. La quitan. Lijan. Limpian con una. Una esponjita. Y ponen la nueva silicona. Y entonces. Así ya queda un bordito muy bonito. En ocasiones. Cuando se termina. De. Remover todo el plástico. Y todo eso que estaba corriendo las paredes. Porque. De pronto la pintura. No fue. Aplicada correctamente. O leo mucho polvo. Como les explique. Aquí queda remover siempre el polvo. Entonces. Esas pinturas quedan muy débiles. Y se despegan con cualquier tipo de adhesivo. Que tenga la cinta. Como muy leve que sea. Siempre se van a. Ciertas partes. Entonces. Entonces. Para eso. Utilizan un poco de. De masilla. Para resanar. Y. Y. Lijan un poquitito. Si ya lo lijamos un poco. Entonces. Aplican. Aplican solamente poquitos. En la esquina. Un poquitito. Varias brecesitas. Así. Hasta que cubran todo el área. Y. Y luego pues. Remueven el exceso. En este momento. Quiero. Subir toda esa sección. Y estaremos en el exceso. Y así se van. Por todo el área. Donde tengan problemas. Después. Le dan una lijadita. Cubren las cosas otra vez. Eh. Algunas cosas. Y le dan una lijadita. Y. Y ya lo pueden. Hacer el retorno. Con la pintura original. Ok. Ya terminé con la lijada. Utilicé este bloque. Para lijar. Y también. Un palo. Bueno. Una lijadora. Con palito. Para lijar. Entonces. Esto es bueno. Para las esquinas. Pues una vez. Uno quiere terminar eso. Meticulosamente. Ni con una resección de luz. Así uno puede ver. Los pequeños detalles. Entonces. Una vez que usted haga eso. Pues va a. Seguir con. Con la escoba. Vamos a barrer los techos. Vamos a hacer una pequeña demostración. Pero lo que uno hace. Es que. Uno. Pide el polvo. Hacia el ventilador. Que le está ayudando. A sacar el aire a uno. Es muy importante. Así el polvo. Tiene una dirección. Como notan. Esto se va agrandando. Como si fuera un globo. Y es por eso. Porque está. Está absorbiendo aire. De algún lado. Mantengan una ventana abierta. Y así el aire. Va sacando todas estas cosas. Y una vez que ya esté todo limpio. Pues. Proseguen con la pintura base. Y la razón de. De limpiar con estas escobas. Es que. Una vez uno pinta. Y cuando no lo barre. Entonces. Todo el polvo. Se le pega al ronito. Como que está pintando. El rollo este. O queda una. Una filmina. Que no deja que la. La capa base. Se pegue contra la superficie. Y con el poco tiempo. Se levanta. Si no es cuando usted. Este poniendo la pintura. En poquitos. Días. O semanas. Ya se va a estar. Comenzando a ver como una bombita. Entonces siempre tienen que. Con el cuidado por eso. Ya se ha pintado todo. Pues se remueven. Los plásticos. Los cobertores. Se limpia muy bien. Se aspira muy bien. Pero. Ojalá. Ojalá puedan ver un poco. De la diferencia. No se ven. Después de haber chequeado. Y rechequeado. Los techos se ven impresionantes. Se ven muy bonitos. No porque los haya hecho. Sino que. Aquellos que. Les toman el tiempo para. Para hacerlo. Pues. Ven. Una diferencia grandísima. Entre esto. Y los techos de textura. Ok. Vamos a considerar que este proyecto. Ya. Ya está terminado. Mientras tanto. Corté alrededor. Ya pintar. De pronto. Ustedes ya saben pintar. Entonces no quiero ir mucho en eso. Pueden ver otro video de los míos. Para que. Vean como pueden pintar los techos. Pero. Es para decirte. Que cuando quitemos la cinta. Obviamente van a haber de pronto pedacitos. Que hay que reparar. Hay que repararlos. Ya había explicado que. También que unas veces. Con la cinta. Y la. La calidad medio pobre. De la pintura de la pared. Pues unas veces. Se vienen pedacitos. Que la. La cinta está hecha. Para no quitar mucho. Para no pegarse demasiado. Pues siempre tiene un adhesivo. Y puede. Puede hacer algún daño. ¿No? Eso es. Obvio. Entonces una vez que. Ya se ha echado la pintura de base. Y se ha echado también el. La pintura final. Pues proceden a quitar todas las cosas. Aquí tengo. Este encilador siempre estuvo prendido. Lo hago por. Por si estoy haciendo el pedazo de video. Pero. Pero es importante que siempre tengan eso así. Aún hasta el final utilicen máscaras. Se lo recomiendo. 15 minutos. Sin estas máscaras. Se comienzan a llenar. Las posas nasales de. De polvo. Entonces. Ahora ya pues. Comienzan a remover las cosas. Vuelven a instalar sus. Sus lámparas. Y las cosas que hayan removido. Y a limpiar. Con un aspirador bien potente. Y el ventilador funcionando. Pues se comienza a limpiar todo. Y listo. Espero que les haya servido este video. Por favor suscríbanse a mi canal. Siempre hago cosas interesantes. Y las documento. Para que las personas tengan ideas. Si tienen comentarios. Por favor háganos. Gústenla en la página. Y compártelo con sus amigos. ¿Ok? Que estén muy bien. Muchas gracias.